Noticias e informes especiales. Canal 23 Formosa. Cuatro tomógrafos se suman al sistema de salud de Formosa. Más de 132 millones de pesos se invirtieron para concretar la adquisición de los equipos que garantizan a los formoseños del interior contar con este equipamiento de avanzada para estudios complejos sin necesidad de viajar o trasladarse de su lugar de residencia. Defensa del Consumidor fiscalizó la distribución de garrafas para verificar el abastecimiento y cumplimiento de los precios. La Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario dispuso un fiscalizador en cada transporte de garrafas de gas licuado de petróleo para acompañar así a sus recorridos por los diferentes barrios de la ciudad y bregar por el cumplimiento del abastecimiento y precios de referencia para comercios. Liberaron la Ruta 11 a la altura de Juan Pablo II. María Villalba, del Ministerio de la Comunidad, indicó que se comprometió en el día de la fecha a recibir a las 15 personas de las cuales aclaró que solamente cuatro se encuentran inscriptas, siendo este uno de los requisitos principales para ser beneficiarias del programa de módulos habitacionales. Séptima convocatoria de marcha en fase 1. Se realizó una conferencia con el testimonio de los detenidos durante los enfrentamientos del viernes pasado en Formosa. Canal 23 Formosa. El canal de los formoseños. Para más información, www.canal23formosa.com.ar